Partimos con la nueva derrota que sufre el gobierno con ley de usurpaciones. ¿Tiene algo en el wall para poner? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué me quiere mostrar? A ver, póngale. A ver, ¿qué dijo el presidente? Ah, lo que dijo el presidente Boric sobre el ambiente. Esto lo dijo en la mañana, pero en la noche va a salir con otra. A ver. Ahí está. Presidente Boric y las tensiones en torno a la conmemoración de los 50 años. El ambiente está eléctrico. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier... ¿Pero esto está chequeado? ¿Esto lo dijo? ¿Esto lo dijo el presidente realmente? Eugenio, quiero que nos manden a la comisión esta y después digan que andamos metiendo fake news. ¿Lo dijo? Expresó al mandatario desde la ceremonia por el 42 aniversario de la UTEMS. ¿Ustedes creen que está eléctrico el ambiente? ¿Está dividido? ¿Está encrispado? ¿Cómo en relación a estas declaraciones del presidente? Yo lo único que puedo decir es que no le voy a dar la mano al presidente porque con mis fierros en las patas capaz que me la chucuten. Hay que mantenerlo lejos de la moneda, Pancho. ¿A que sí? O sea, claramente el presidente lo está ayudando a sanar el ambiente. O sea, con esta declaración, la declaración anterior de que una muerte es más digna que otra. Y hoy día estas declaraciones, o sea, el presidente hoy día tiene que evitar el cargo. El presidente hoy día tiene que dejar de ser un dirigente universitario. Hoy día tiene que entender que tiene que trabajar para todos los chilenos y no seguir dividiendo. Hoy día el presidente no unifica, sino solo divide. Nelson, el presidente está dividiendo el país, lo está polarizando porque en la mañana dice una cosa, después en la tarde puede decir otra, se junta con los partidos ciertos de oposición. La semana pasada, esta semana sale con declaraciones que pueden por lo menos confundir un poco. Mira, puede dar señales confusas. No estoy de acuerdo muchas veces con el presidente, no tengo por qué estarlo. Pero también no me gusta este tipo de ambigüedad, este tipo de cinismo. Muchas veces que yo siento, y lo digo muy respetuosamente, respecto de algunos diputados, diputadas de derecha. Sí, lo siento cínico porque en realidad lo que yo he visto, y todos los que estamos acá, hemos visto un clima muy beligerante desde un tiempo a esta parte. Hay un sector de la derecha que llegó con un ánimo totalmente de fractura respecto del actual gobierno. Y en el ánimo también de ir ganando oposiciones, ha arrastrado a sectores que anteriormente se caracterizaron por ser de derecha, pero de una derecha democrática y liberal. Entonces, ¿por qué no decirlo? El Partido Republicano ha arrastrado a todo este contingente. ¿Sabes por qué? Porque recién Andurraga decía, el diputado, mi estimado diputado Andurraga señalaba, y yo le creo cuando él condena la violación a los derechos humanos. Pero también, dentro de la gente con la que ustedes se juntan, está por ejemplo la diputada Navillán. Está el diputado de la carrera. Entonces, yo te creo, yo les creo a ustedes cuando hacen estas condenas a la violación a los derechos humanos. Pero también tienen que considerar que hoy día sus amigos, sus amigos y sus amigas, son personas que de una manera contundente están contribuyendo, con estos términos, a la negación sistemática respecto de temas de violación a los derechos humanos. Y como decía mi abuelita, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Nelson, yo no voy a defender al Partido Republicano porque no me corresponde, además no mi labor. Pero sí voy a defender a la gente. Gente, Gonzalo de la Carrera y la diputada Navillán lo eligió la gente, no lo eligió Chile Vamos. Ellos fueron y votaron, igual como votaron por ti, votaron por mí. Sí, pero eso no es cuestión. No, entonces no es que te juntes con, porque yo podría decir que tú también te juntas con, porque es parte de los 155 diputados que legítimamente fuimos electos. Nos gustan o no nos gustan. A mí hay muchos diputados y parlamentarias de tu sector que tampoco conmulgo nada. Nada es lo que hacen. Cuando me digo, por ejemplo, cuando me digo juntar, no digo conversar, me digo generar alianzas políticas con él. Yo creo que el punto es que fui interpelado directamente entonces por el diputado Venegas. Yo creo que el tema de las volteretas se les empieza a pegar en la coalición de gobierno. Porque si uno miraba la legislatura anterior, trataban de ultra, de facho, trataban de dictadura. A Chile vamos, porque eran oposiciones y fueron la oposición más penca y más obstruccionista que hemos visto. Hicieron todo lo posible. Acusaron constitucionalmente a un ministro de educación por querer abrir los colegios. Acusaron al presidente. Muchos de los que están acá al frente votaron en contra. Usted es homofóbico. Votaron en contra, déjame terminar, votaron en contra de condenar la violencia como método de acción política. Una votación que la tengo acá. ¿Ya? Entonces es bastante hipócrita plantear que no, que estos se juntan con este, con el otro. Perdón, ustedes votaron por la Carmen Gertz, por vicepresidenta de la Cámara recién, hace poco. La misma Carmen Gertz. ¿Y cuál es el problema? La misma Carmen Gertz que está tratando de Jauría, la que está tratando de violadores de derechos humanos a personas que ni siquiera habíamos nacido. La parlamentaria más votada en su distrito. La que ni siquiera habíamos nacido, y Gonzalo La Carrera también en su distrito, ¿ese argumento? Es que el argumento se te devuelve al tiro, entonces anda al fondo. El argumento es, porque tú puedes juntarte con quien quieres. Tú puedes juntarte con quien quieres, pero no puedes estar tratando, de nuevo, en esa superioridad moral decir, con él sí te puedes juntar con él. Eso es lo hipócrita y en lo cínico. Pero mi punto, en el contexto de la pregunta que ha hecho Gonzalo, es de qué manera, de qué manera, distintas fuerzas políticas, partidos y también parlamentarios contribuyen a generar un clima en el Parlamento de crispación. Y yo creo que eso... Carmen Gertz. Pero Benjamín, permíteme terminar, porque necesito que la gente en la casa los pueda escuchar, entonces no se monten sobre... Es que yo no voy a seguir hablando si Benjamín interrumpe, porque esa también es una forma de generar crispación en el ambiente. Y como yo soy un demócrata y defiendo los principios democráticos, yo escucho, a lo mejor una mala costumbre de Gonzalo, pero yo escucho. Entonces, como escuchaba a Benjamín, ahora me corresponde hablar y responderle a él. Y yo lo que creo es que los parlamentarios tenemos una obligación a propósito de nuestro rol democrático y republicano, que es contribuir en que el debate que hoy día se lleva delante del Parlamento a propósito de los 50 años del golpe, a propósito de las reformas que quiere empujar el gobierno en materia tributaria, en materia de pensiones, sean reformas que estén permeadas por un diálogo democrático. Y a mí ahí lo que me hace falta es propuestas de la derecha, por ejemplo, en temas de pensiones, apertura en términos tributarios, conciencia y respeto a los derechos humanos en materia de 50 años del golpe de Estado. ¿Y por qué digo esto, Pancho? A propósito de la introducción que tuvimos. Yo no he escuchado hasta el momento, y perdón que sea tanta gente en esto, a ningún dirigente de la derecha condenar abiertamente y expresamente lo que es el golpe de Estado. Lo que han intentado hacer durante estos días es relativizar el golpe de Estado como mecanismo de resolución política, considerando el contexto previo de la situación que se vio durante la unidad popular. ¿Tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar? No es lo que lo he dicho. No es lo que lo he dicho. No me falte el respeto. Yo no te lo estoy faltando a ti. Yo condené y condeno y siempre condenaré el golpe de Estado. Lo dije aquí partiendo. O sea, si esto va a ser un show, mejor dediquemos a otra cosa. Yo valoro la posición del diputado Undurraga, como valoro también cuando se rindió el minuto silencio que estuvo presente. También hubo diputados acá que se quedaron presentes y eso merece los respetos de uno. Pero yo quiero hacerme cargo cuando dicen que el presidente Boric ha dividido. Como que poner el tema respecto de lo que aconteció en el año 73 es dividir a los chilenos. Lo que sucede es que acá lo que Chile requiere es que los actores políticos asumamos el compromiso de decir que los golpes de Estado no se justifican. No se justifican los golpes de Estado. Nunca se justifica los golpes de Estado. Dígalo, diputado. ¿Qué cosa? Condene lo que pasó el 18 de octubre. ¿Cómo? Es que la diferencia... ¿Sabe, diputado, la verdad? Que la diferencia nuestra con la suya es que nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. ¿Usted condena al golpe de Estado? Yo le voy a decir algo y voy a hacer sustraer a usted. Yo no condeno al golpe de Estado porque el golpe de Estado no nació de un día para otro. El golpe de Estado viene porque se le faltó el respeto a la democracia, porque el presidente Allende fue el peor presidente que ha tenido en la historia de este país y el señor Boric va caminito para allá. Entonces, lo que yo le quiero decir... O sea, a ver... Gonzalo, a ver, muchachos, a ver, a ver, a ver... Gonzalo, a ver, a ver, a ver... Diputado, diputado, les propongo... Antes de la interrupción, yo entiendo las emociones que surgen con estos temas con el diputado, la ve. Pero lo complejo de sostener que uno justifica los golpes de Estado es justamente lo que está diciendo el diputado. El presidente Boric va para allá y, por ende, ¿se justificaría un golpe de Estado? Bueno, por favor, ¿de qué hablamos? Yo les pido que, por favor, prendan la televisión, vean lo que significó la dictadura en este país, cómo se violaron los derechos humanos de mujeres, de niños, cómo se torturó. ¿Conoces esa palabra o no? Muchachos, miren, a ver... ¿La conoces, diputado? A ver, muchachos, muchachos. Hagamos lo siguiente, vienen más programas en relación a la conmemoración de los 50 años del golpe, así que tenemos más capítulos de esto. Les quiero pedir que me ayuden para seguir con la pauta porque... Gracias. Gracias. Gracias.